3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este video llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, que tal estamos? nuestro crack mundial Lamine Jamal sigue haciendo historia en la Eurocopa con España batiendo todos los récords de la historia del fútbol ayer fue el jugador más joven en marcar en la historia de la Eurocopa un auténtico golazo contra los franceses que seguramente va a ser el mejor gol de la competición un golazo que ha dado la vuelta al mundo y que reaccionaron y narraron de esta manera en el mundo entero vamos a por ello y a la parte del partido 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 y Meñan ha preguntado a su defensa de por qué no han salido por él por este partido y está todo solo, la frustración cuando lo golpeó, está hablando con el líder de la Rafa ¿Por qué no te has salido sobre él y detrás te da un traje excepcional? ¡Esperfecto! ¡Esperfecto! Que a Francia a vegades... ¡Juda a la Minyamal! ¡Quin gol! ¡Quin gol! ¡Quin gol! Un dels gols d'aquesta Eurocopa desde fuera de área con una rosca espectacular superando el poder manyant a España, cuando pitjor estaba jugando cuando más dificultades se encontraba empat amb una genialitat de la Minyamal España 1, França 1, minuto 20 de la primera ¡Ay, gol! ¡Esperfecto! Recibe el chaval a la derecha se enfoca hacia adentro en el borde de l'area ¡Ay, cómo la pone el segundo palo! ¡Ay, vida y esperanza! Volvemos, Osuna, a no firmar los penaltis Sí Un dels millors gols de la Eurocopa, eh? Un dels millors gols de la Eurocopa Hem reaccionat, hem reaccionat de cop perquè és d'aquells gols que no t'esperes Es una jugada que no sé... El defecto tíquico No sé dónde... Le queda la Minyamal Ahí viene Yamal Atención, que le dan el tiro ¡Gol! 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 ¡Nene, qué golaza! A los 20 minutos empata el partido La Minyamal Un gol extraordinario aquí en Múnich La clavó arriba Lo dejaron Con su zurda empata el partido España 1 Francia 1 La Minyamal lo hizo aquí viene a buscar Nacho, la tiene Nacho sale jugando España, toca Nacho Dani Olmo, se lo está pidiendo Morata el rebote le queda a Yamal, la tiene Yamal inventa Yamal, vaya ¡Yamal! ¡Gol! ¡Español golesa Yamal! tenía mucha expectativa el hincha de España en la Minyamal, la Minyamal aquí los rivales, metió la diagonal le dieron un espacio chiquitito y puso la pierna izquierda acarició la pelota y nada fue a ser miñón, lo empata España, lo empata Yamal Nacho, Olmo La Minyamal Nice curl Oh, I say what an unbelievable goal the 16-year-old La Minyamal That is absolutely astonishing He becomes the youngest player ever to score in a European Championship The exuberance the confidence the ability wrapped up in one 16-year-old who is very, very special That special is an understatement This kid is already world-class This is unreal It really is He had a look out to the left towards Williams They gave him more space He had another look inside They gave him more time Once he gets it onto his left foot for the third time He just went out of that Put it in the top corner 16 years of age Fearless Sweet little 16 La Minyamal La Minyamal La Minyamal La Minyamal La Minyamal ¿Pero qué has hecho La Minyamal? La Minyamal ¿Pero de dónde has salido la Minyamal? La Minyamal ¿Pero de dónde ha salido la Minyamal? palabras mayores, y no notar en una fase final de un campeonato de una Eurocopa, lo que ha hecho la miña mal, que no estaba bajando para recobrar, para recuperar la posición de Teo, pero lo que acaba de hacer es una obra maestra acaba de matar, el gol del campeonato con la pierna izquierda la miña mal, a 45 pulsaciones, intentó primero quebrar, no le salió la acarició con la pierna izquierda asomó en la media luna y dibujó una parábola imperial imposible para mañana el conservero francés, que dijo aquí platicos a los seguidores franceses reverencias en la afición española la miña mal, por si quedaba alguna duda, entra de pleno derecho en la historia de las fases finales de la Eurocopa en el momento más complicado de España con un golazo imperial con un zurdazo majestuoso la miña mal al rescate para empatar el partido España cree, la afición cree colgados a lomos de la miña mal España 1 la miña mal Francia 1 hoy todos los culés de todo el mundo tenemos que estar orgullosos de nuestro escudo y de nuestra cantera el mejor jugador del mundo es nuestro canterano y se llama la miña mal el verdadero sucesor de Leo Messi se llama la miña mal y no Kylian Mbappé esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza Barça y forza nuestra cantera y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós adiós adiós